y no la excursión no, esa es la Pablo, Pablo mi primo tiene una mano de grande perra, perrita, perra Pablo, Pablo no, no le sale que briga perra, perrita, perra perra, perrita, perra uuuuh y la cosa más y la cosa más y la cosa más que mire la pilla debajo del mar Popes, Popes super poparía, super smash Popes, Popes, Popes Popes, Popes Popes, Popes Popes, Popes Popes, Popes Juan de Troya vengo a meter no puedo que es de esto que es de cojones de la meta no es de esto ojo 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 poco esto jajajaja esto patroff gala pared raras Pablo pared raras Pablo pared raras la tienes amotin Figur Esto no se sube, ¿eh? Esto se sube a Youtube, ¿eh? Vale, igual. ¡Adiós!